Saludos a todos nuestros seguidores de Última Hora. Estamos en el Parque La Rotonda, donde hoy en horas de la noche será ya encendido el arbolito de Navidad. El Parque La Rotonda en esta noche se viste de gala, porque a partir de las 20 horas se encenderá el árbol de Navidad. Como podemos apreciar, se están dando ya los últimos detalles para lo que será el evento hoy en horas de la noche. Toda la ciudadanía del Cantón Ventanas está cordialmente invitada a este gran espectáculo. Ya está listo también, bueno, casi listo el escenario para el canto de los coros navideños. Bueno, el pesebre también ya lo están preparando. Todo muy bonito para esta noche, a partir de las 20 horas, la Alcaldía de Ventanas encenderá el arbolito de Navidad. Hay muchos detalles, aparte del arbolito, hay muchos detalles para esta noche. Todo el parque está o estará iluminado con adornos también muy bonitos, acorde a lo que es la Navidad. Así es que todos están invitados para que esta noche vengan con su familia a disfrutar del encendido del árbol por parte de la Municipalidad del Cantón Ventanas. Todo está bonito, todo está listo para esta noche, a partir de las 20 horas en el Parque La Rotonda. Vengan con sus niños, vengan con toda la familia a disfrutar de esta noche. 20 horas, hoy 7 de diciembre. Las luces del arbolito Navidad en Ventanas se encienden.